Esta casa la financian con el 15%, dos cuartos, dos baños, 85,900. La cocina, su estuvo, su nevera, para el calentador de agua caliente, el aire acondicionado. Esta es una pieza con el clóset, la parte de atrás, el baño. Esta es la otra pieza, un palo de mangos, aire acondicionado y planta de tratamiento. Y esta es la otra pieza. Y esta es la otra pieza. Son tres piezas, dos baños. Y este es el segundo baño. Son tres piezas, dos baños.